Resucan los bandolones, zampitas como las de antes En don, en re, en mi, en fa, totales para que baile Estos ponchos colorados, partiendo de un bajo el aire Relampagueando en la noche, como si fueran puñales Estos ponchos colorados, partiendo de un bajo el aire Que no se duerma el fuellista, no me lo atore compadre Que ando en desiego del vino, despierta en los carnavales Que no se duerma el fuellista, que la carpa está que arde El fuego de tu mirada, me atrapa con su don aire Y yo, aquí, medio machao, enredándome en su talle Y lo muy rojo le fuellista, tocando una zampa de antes El do, el re, el di, buen fa, ay, los amas bien picante. El do, el re, el di, buen fa, zambita como la grande. No se duerma el fuellista, no me lo atore, compadre. El arduente ciego del vino, despierta en los carnavales. No se duerma el fuellista, en la carpa está que arde.